hola hola amiguitos como estan que tal chicos bienvenidos otra vez a este su canal pues nada y yo particularmente estoy muy emocionado porque el día de hoy hemos lanzado una campaña publicitaria para roller coin fuera de lo común algo nuevo en el canal pero bueno se nos encargó la tarea y la hemos cumplido así que he subido un par de vídeos antes que éste no son vídeos muy informativos porque son cosas que ustedes ya conocen sin embargo muchas personas me han estado diciendo pero por favor hace un vídeo del market de verdad que podemos pensar también pero hace un vídeo del pase porque los días están avanzando súper rápido y queremos saber qué cómo debemos hacer qué debemos hacer hay bastante información que hay personas por ahí que están diciendo no que hacer es fácil no están explicando cómo y se lo explican lo explican mal realmente confunden realidades ahora porque yo les digo esto primero que nada y antes de continuar de repente este va a ser un vídeo largo porque voy a yo no yo le puedo preparar todo esto antes pero no voy a realizar los cálculos uno por uno para que ustedes sepan de dónde sale cada dígito y hacían una proyección y hablando de proyección la mayoría ya lo sabe pero por ahí hay una que otra persona que la verdad ya saben esas personas que mucho hablan poco hacen pero bueno les explico esta hoja que están viendo en pantalla es una hoja de proyección si yo pongo un valor acá digamos esto se va a modificar cierto se modifica y en base y más hasta se completa cuando el pase está completo alucina entonces en base a eso yo puedo saber cuánto voy a avanzar cuando yo hice el primer vídeo de la temporada mencione grosso modo de manera apresurada la verdad que se podía llegar hasta el nivel 23 hasta 14 creo que mencioné no me acuerdo si tú hacías 51 puntos diarios eso no tiene nada que ver con que eso sea la mejor esa sea la mejor estrategia y hablando de la mejor estrategia incluso se han dado cuenta que le he hecho unas cuantas mejoras del excel acá y acá también pero pues esto ya no me gusta como antes porque ahora hay diferentes combinaciones ahora hay muchas más misiones es más si tú vas al apartado de misiones aquí y quiero ver que esté grabando porque si nuestra van no está grabando voy a proceder a cortármela en pedacitos como para ponerle en pizza miren ahorita yo tengo 473 puntos sobre 500 obviamente este excel es una plantilla no está mi avance real y avance real está en mi propio excel yo tengo mi propio excel que es igual a este solo que obviamente lo voy mejorando como a medida que yo voy avanzando este excel se auto o sea ser se subraya se resalta mejor dicho el día automáticamente hoy estamos día 16 vale el ejemplo que yo voy a poner bueno eso les explico más adelante pero va a ser en base a 70 días ojo quedan más de 70 días sin embargo voy a coger 70 y les voy a enseñar que voy a realizar vale pero por lo pronto quiero sacarme una duda en la cabeza y la duda también se la voy a sacar a ustedes tenemos que el pase cuesta 100 rt bueno 99,95 y cuesta el de manera completa 600 a 599,95 en el último live que por cierto tuvimos 120 personas anótate los haters a ver si tú puedes hacer eso pero bueno nos pasaron una captura de que cada nivel después de que tu compra se pase obviamente te permite comprar nivel por nivel cada nivel costaba 20 rlt si tú haces el cálculo con 20 no te va a resultar mucho es más si tú bajas 20 días digamos esto menos 20 esto menos 20 esto menos 20 va a haber un momento en que pues te vas a quedar sin niveles cierto mira ves acá por ejemplo que pasa el valor negativo 0 0 0 o sea que menos 20 no cierto que no entonces la matemática que se hizo fue dividir 500 rlt entre 30 niveles porque 500 porque cuando se supone que tú compras este pase el premium pensé que si tú compras este pase el premium te va a bajar esto en 99,95 es decir esto se va a quedar exactamente en 500 y la otra duda es que va a pasar cuando subamos de nivel cuando nos va a descontar 20 como la captura o 16 como la matemática así que lo vamos a hacer en vivo vale yo acá tengo 473 puntos voy a subir aquí voy a subir aquí y creo que ya pasé hay don no me quedó dos puntitos no pasa nada tenemos una por aquí plin listo pasamos al nivel 2 listo entonces aquí cuánto baja 583,35 vale entonces el cálculo que estaba estaba correcto este cálculo que se hizo en primera instancia estaba correcto ahora el costo baja 16 y algo 16,65 16,665 si no me equivoco no me acuerdo con 16,665 es lo que baja por nivel vale hasta ahí todo correcto todo fino todo fine obviamente estamos hablando de una compra de todos los niveles restantes si tú te compras un nivel por nivel va a ser 20 porque pues así es es como que un descuento vale una vez que ya hemos hablado de las misiones y lo que hemos subido a nivel 2 vamos a hablar netamente del pase y de las misiones y vamos a apoyarnos en esta tabla de control primero que nada las misión y vamos a utilizar el excel de la rentabilidad para 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 apoyarnos después esto yo lo voy a borrar no se preocupen y si quieren usarlo porque lo voy a dejar ahí un momentito y después se lo bajan y lo vale tenemos seis misiones de juegos cuáles son 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 estas la misión de 15 juegos de un tipo 15 juegos de un tipo 40 80 juegos like like y nada más cierto 1 2 3 4 5 6 cierto que está todo completo me confundo vale ahora tenemos una misión de task que yo por mi parte casi no mejor dicho es muy complicado que yo cumpla que yo haga esa misión tenemos una misión de referido tenemos una misión de fusiones tenemos una misión de 15 rt tenemos una misión de loot box y tenemos una misión que es hacer 9 misiones ahora yo acá puesto no problem vale y antes de continuar esto espero que se lo metan en la cabeza cada realidad es diferente van a haber personas que no van a poder avanzar al mismo tiempo y para eso al mismo tiempo que otras y para eso está este excel para que proyecten digamos si un día hacen que es esa experiencia el otro día hacen los de 81 y así van avanzando si hay gente que eso no puede entender pues qué pena hermano qué pena anda a un colegio y adquiere la educación básica primero que nada tenemos que las misiones de juegos que dan 51 puntos vale ahora a que han puesto el loot box 15 puntos en los dos me refiero no a la la caja normal si no me refiero a esta mira está 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 no acuerda que hay una misión vale pero si tú vas a la season store y abres esta caja que te cuesta 100 pues te devuelven 50 en una misión vale te devuelven 50 en esta misión vale entonces técnicamente te cuesta 50 y aparte si completas siete de estos pues te dan que te dan 0.5 rt ahora tenemos 1 2 3 4 5 6 7 y 8 cierto 1 2 3 4 5 6 7 8 entonces al completar 7 no sé por qué semana que dan 7 te dan 0.5 rt vamos a dejar ese 0.5 rt para después porque vamos a hablar de él también pero lo que yo quiero hacer hincapié es primero cómo vas a conseguir tus puntos sus puntos hasta ahí cuántas misiones tenemos 7 6 7 perdón ahora la misión que va a ser nuestro nuestra meta es esta misión de las nueve misiones que te da 30 puntos igual si tú quieres ir calculando cada 51 más de estos 66 y vas viendo no vamos a tomar en cuenta 70 días ojo 7 vamos a tomar en cuenta 70 días hay más días pero en caso de que miren este vídeo después 70 y sigamos tú consideras vamos a ponerlo desde acá desde el 20 de septiembre con 66 por día vale incluso con otros días que hayan sacado 51 es un ejemplo por favor es un ejemplo eso se acomoda su realidad tenemos nivel 14 vale ahora si tú haces la misión de merge que son funciones te voy a poner aquí no problem vas a sacar 30 puntos más pero en esta misión quiero hacerles una aclaración importante vamos a merge y esto tiene nos llega por dos caminos el primero es el caso de una persona que no tiene para fusionar recién está comenzando hace sus rst diarios abre su cajita le salen piezas y pues decide si es que las vende o si es que las fusiona y hace la misión vale y en otro caso tenemos a personas como yo obviamente más avanzadas que necesitan estas partes blancas yo por ejemplo tengo tres minutos ahorita quiero que quieras el merge el monstruo el ring de molarser y el roller fury entonces necesito piezas pero no me alcanza entonces vamos a hablar el tema de las piezas que hay tres tipos de piezas y por eso voy a abrir otra otra ventana porque es necesario hacer los cálculos vale vamos al marketplace ya saben cómo utilizar el marketplace y en caso que no chequeen el último directo de igual manera voy a hacer un vídeo exclusivamente el marketplace vale tenemos que el ventilador vale vamos a mostrar aquí tenemos que el ventilador a ventilador cables y placas ventilador vale 0.071 uy mira el cable subió estaba 0.0021 vale esto lo tienen que ustedes pues ir monitoreando vale lo tienen que ir monitoreando 0.0045 y la placa está 0.041 vale entonces desde ya sabemos que todos todas las piezas estos no suelen estar igual pero ahora pues ha cambiado tienen un valor diferente ahora si consideras que necesitas para hacer un merge 50 de estas piezas o sea para un merge son 50 de estas piezas tú multiplicas esto por 50 ojo esto no es necesariamente si es que si es que no significa que lo vayas a comprar se supone se supone que eso también te pueden salir a ti en las cajas creo que si te salen piezas verdes doradas mejores que las ventas porque probablemente no las vas a utilizar tú decís y venderás ahorita o después y ahí vas a sacar un poco de relete vale entonces si hacemos esta marcha o esta marcha ambas nos cuentan como una marcha pero nos dan un costo diferente lo correcto cual es utilizar siempre la menor vale si esto es por 1 y necesitamos 10 10 pues multiplicamos por 10 esto es el costo 1.5 ahora tenemos que la marcha nos cuesta en todos iguales 0.005 nos cuesta hacer 0.005 ahora eso yo lo voy a multiplicar por 10 vale entonces el costo final de esta misión como tal que tengo aquí vale se lo voy a poner aquí va a ser 1,1 esto puede estar cambiando en base a este valor que es el valor del mercado te estoy calculando el valor al mercado en caso que tú quieras las piezas y si te caen si te caen pues en el rct genial no pasa nada pues pero tienes que saber cuánto estás utilizando como recurso para esta misión vale entonces en este caso sería así con hacer la marcha y es más yo no sé si hice hoy día la marcha pero voy a las marchas creo que si las hice no me acuerdo porque está ocupado muy ocupado todo el día entonces si tú haces las marchas vas a habilitar esta misión que te va a dar 0.5 rt ahí me falta una pero es esta vale de 8 tasks de 8 quests son hacer 7 entonces si puedes vale entonces vamos a hacer de cuenta que tú haces esta misión y vamos a pensar que este precio es fijo vale entonces gastar 1,1 rt por 70 por 70 días te estaría costando 77 rt cierto o me equivoco a ver recapitulemos una pieza 50 piezas y es un merge necesitamos 10 merge entonces sale este precio le agregamos el fee de fusión y tenemos 1,1 vale obviamente estos 77 rt es en caso tú vayas a comprar las piezas del mercado si es que tú hagas una cajita y te toca las piezas pues no necesitas comprarlas ahora bien yo recomiendo y lo que yo voy a hacer es que sólo voy a hacer merge con ventiladores estas yo me las voy a guardar para mí porque las necesito vale entonces las necesito si todas las necesitas pues haz lo que tú quieras pero en todo caso yo te recomiendo mejor vender estas y utilizar estas siempre utilizar las piezas de menor costo para el merge vale entonces si tenemos que nos dan 0.5 rt y eso lo vamos a multiplicar por 70 porque son dailies tenemos 35 rt acá ojo también hay misiones semanales que no te dan 0.5 rt pero 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 tienes que hacerlas todas y e incluye las tasca si eres una persona que puede hacer tasca genial 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 pero la mayoría latinoamérica no puede así que este valor no lo voy a considerar sin en porque no voy a considerar antes de continuar porque la mayoría de mi audiencia es en latinoamérica vale yo sé que tengo personas que me miran de otros países de españa europa etc pero mayoría manda entonces si tú puedes hacer esta misión y hacer todo esto pues genial te llevas tus 5 rt sin embargo esto no lo voy a mencionar en el cálculo sin embargo tú podrías hacer que tú que tu pase cueste menos hasta ahí vale tendríamos o vamos a dejar este valor de 77 rt como que al agua vamos a ser súper súper conscientes de que te de que tú al abrir cajas estas cajitas te van a tocar esas piezas vale si no pues tú tienes que hacer tu cálculo cada proyección es diferente porque yo no puedo hacer un cálculo correcto cálculo exacto pero sabes por qué porque yo no sé qué piezas les van a tocar si tú tienes en este caso en el cofre de piezas es mucho mejor que te toquen bastantes piezas blancas que te toquen piezas de otro color vale es como que completamente diferente al cálculo del rt vale entonces si tú tienes esto cuando subes 96 puntos por día ahora va cambiando esto cierto estamos considerando desde acá 96 puntos ahora vamos a jalarlo recuerden esto es solamente una proyección para que ustedes aprendan a usar el excel de acuerdo a su realidad con esto ya nos vamos hasta nivel 18 vale y tenemos un poquito más ahora hasta ahí cuántas misiones tenemos 6 7 y 8 con una misión más vamos a poder desbloquear esta entonces tenemos para elegir pasque referido o rt si eres de europa la task está regaladísima haces 15 acá y te dan 30 por cumplir cuánto es 141 listo sólo sin problemas recontra fácil es más súper y si vale no tienes que hacer no tienes que complicarte la vida y te vas hasta nivel 25 luego sacas aquí tu proyección 25 en 100 rt más sin rt entonces el pase costaría 200 estos 200 yo le descontaría la diferencia entre este rt que me da la caja las misiones y el rt que voy a gastar en cajas yo empieces yo por eso tiene que ver su control yo por nuestro momento no estoy gastando en piezas porque tengo unas cuantas vale entonces pues estoy gastando 500 por día pero la larga se va a acabar entiendes entonces ya ahí tienes que empezar a sacar tu cálculo ahora bien si tú de repente no eres de europa y eres como yo una persona que probablemente no puede hacer task pues cambia la cosa vale tú tendrías que ser o referido o rlt el referido ya todos saben cómo es en caso que hagas tu referido pues a las 20 acá el monto se modifica y haces no sé 146 146 146 no va a cambiar mucho porque son sólo cinco puntos de diferencia pero pues algo va a cambiar no casi nada pero 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 pues depende de ti yo conozco personas que pueden hacer muchos referidos y es súper fácil incluso para mí como youtuber es complicado hacer referidos porque la mayoría de personas y ustedes no me dejará mentir que mira mi contenido ya conoce el juego entonces no se va a inscribir entiendes ahora si está nuestro opción también puedes hacer la de 15 rt la de 15 rt esta es la última opción que yo recomiendo siempre recomiendo hacer la task o el referido o ambas vale basta que hagas una paquete de la novena misión pero más puntos es mejor porque dejo la de 15 rt como última opción yo por ejemplo yo acá la tengo hecha yo tengo yo tengo hecha la misión porque porque yo he intercambiado en el en el marketplace estos días o sea que estos días yo he hecho esta misión de los 15 rt sin problemas sin embargo no todos los días van a ser así como se habrán dado cuenta yo he subido casi 34 ph vale pues porque porque me he comprado estos mineritos tengo bastantes nuevos así que podrán ver ahí la diferencia vale pero 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 es diferente ahora no te dicen no sabes qué son 15 rt pues fácil compras 15 vendes 15 no es tan fácil o sea si yo quiero poner 15 rt y digamos para que otra persona me lo compre y luego me lo devuelve recuerda que si luego esa persona te quiere devolver ese dinero tú tienes que poner una oferta a un precio pues equivalente ese dinero pero el market no funciona así el market hace que tú compres el minero siempre más bajo con el precio más bajo entonces si tú entras acá digamos a este a este item no es que me puedes vender un ventilador por 15 no siempre compras el precio más bajo entiendes pero bueno así es hay gente que el cerebro no les da entonces si eso es si esa es tu opción pues si eres una persona que quiere sacarle fruto fruto al marketplace al marketplace pues vale esta misión la vas a hacer completamente fácil y si no pues pues va a ser diferente ahora si quieres abres tres cajitas de rt que ahora como nunca nunca ahora ya ya ahora ni de juego recomiendo estas cajas ya saben acá les dejo la estadística por aquí les dejo la estadística no recomiendo estas cajas pero en caso de que quieras hacer eso pues genial de repente tú eres una persona que el rt lo descartas pero tienes la opción tienes la opción de conseguir task y referido pues va a subir tu puntaje 161 puntos vale ojo de nuevo el para el ejemplo estamos tratando trabajando con 70 días vale esto se lo modifican ustedes a su antojo igual no todos los días tienen que hacer el mismo puntaje haciendo esto puede llegar a nivel 28 si ya salió el 28 del pase te cuesta 50 150 a costo a eso le reduces el costo el mejor dicho el precio que te va a dar las las del delicues y listo cuantos haría 150 menos 15 tienes ahí 115 ahora si puedes reducirlo de repente algunos días pues tres referidos caja otro serete y puedes reducir los más de repente un par de ellas hace 186 186 186 no sé de repente algunos días te rayas y haces todas las misiones pues vale vas a ir subiendo un poco más de repente más misiones esos días pues vale vas a empezar a subir 29 y así lo puedes terminar ahora todos los niveles valen 500 puntos si pierdo si todos los niveles valen 500 puntos por lo pronto estas son las formas que tenemos de obtener experiencia son bastantes pero no todas tienen la misma el mismo nivel de dificultad ahora eso va a cambiar a futuro pues no lo sabemos por lo pronto lo que yo te recomiendo es que agarras tu hoja de excel veas tu realidad vea si es que eres de españa si es que eres de europa si es latinoamérica o si de repente de latinoamérica tiene suerte con las task con las encuestas y y pues te andan pues genial pero si no pues anda acomodando de yo por mi parte y esto es una opción esta es una opinión personal lo que yo voy a tratar de hacer es hacer la de las misiones de juegos la misión de fusiones obviamente ya saben con el con el con el precio más barato porque eventualmente en algunos días ya me van a faltar las piezas y probablemente tenga que comprarlas al menos que me salgan en la caja pero eso no lo sé voy a hacer la misión de la luz box obviamente como mencionado y voy a hacer la misión del referido y si algún día me cuela una task como hace dos días me coló una pues genial lo haré y no me coló ni siquiera porque califique sino porque me dieron un premio consuelo y eso me contó como como task como misión entonces yo voy a hacer eso así que probablemente yo saque por día unos 141 puntos casi 141 rl no tienen entonces de nuevo tengo que hacerles hincapié en esto porque es súper importante este excel es de control vale ya a medida de repente que vayamos avanzando yo les enseñaré mi propio excel para que vean pues como estoy yendo yo por ejemplo sin ir muy lejos yo en día 16 según este excel yo debería estar con un nivel nivel 1 y 247 puntos si yo hubiera tenido este desempeño pero como yo he tenido mejor desempeño pues estoy nivel 2 con 28 puntos es más voy a subir 5 puntos más porque me falta este task no creo que porque voy a porque voy aquí voy a task wall wall y a me salen dos pero bueno si tengo suerte pues genial obviamente no las voy a intentar ahorita porque no quiero no quiero dar más más y este vídeo lo que ya es súper larguísimo pero bueno entonces el marketplace entonces porque me confundo iba a decir la temporada pero bueno el vídeo del marketplace ya viene es el próximo lo vamos a tener el día domingo así que pues nada atentos y por ahora bájense su excel esto de acá son cálculos aproximados ya no es como la temporada pasada así que pues no sé si lo voy a borrar e incluso el mío yo lo borré lo voy a borrar o lo voy a reemplazar con información más útil pero por lo pronto ustedes aquí tienen la herramienta para que hagan su excel si ustedes al final de repente consiguen un pase por 150 le quitan los 35 de revenue de retorno tiene 115 y les va a dar una rentabilidad de 19 th por rlt pues genial pero ahora yo repito lo de siempre y es que digo ahora con el marketplace las formas de conseguir mejores mineros han aumentado entonces recuerden que el pase no tiene no tiene bonus no es un mal pase da muy buen poder más de 2 ph pero las cosas han cambiado el meta cambio así que eso sería todo conmigo yo me estoy retirando espero que vean este vídeo espero que entiendan cómo funciona la temporada espero que consiga la temporada por el menor precio posible y pues nada me retiro y conmigo será hasta el hasta la bita hasta la bita